Bueno, aquí queremos pensar que estos lugares que se entienden son los niveles más altos, que es para las familias de estatus sociales más altos, a lo mejor los sacerdotes o gente del gobierno que vivían aquí en lo que es la calle principal, la Calzada de los Muertos, extensa, larga, amplia, vamos a pensar que esto es lo que era aquí, la calle principal y estas obstrucciones. Bueno, es realmente impresionante, más más, ahí al fondo la pirámide.